Música Me llamo Alberto Villasante Barahona, soy originario de Oaxaca y de profesión soy biólogo, pero ahora me dedico a la agroecología. La agroecología es una ciencia que une a la agronomía y a la ecología. Cuando tú unes la agronomía y la ecología, lo que estás haciendo es estudiar todo el conocimiento que se tiene para obtener alimentos de la tierra y la relación del hombre con el suelo. Además de obtener algo del suelo, necesitamos ofrecerle algo, si no, la relación se vuelve abusiva. Esa es la base de la agroecología, pero además tiene un elemento muy, muy importante. No puede existir sin un componente político, social. Las fuerzas muy pequeñas, que son por ejemplo el campesinado y las comunidades rurales, que tienen la capacidad de alimentar a la población, lucha contra poderes grandes, como son los poderes corporativos. Entonces es una revolución silenciosa, no es armada, no intenta imponer su ideología sobre otras, sino al contrario, intenta consolidar todo el conocimiento científico y consolidarlo con el conocimiento tradicional. En Casa Robert, ahorita estamos cultivando la milpa tradicional. La milpa es el símbolo del máximo conocimiento ancestral que existe hoy en día. El hecho de estar cultivando tus alimentos, te da salud física, salud espiritual y salud mental. A nivel familiar, todos estamos cooperando y ofreciendo nuestros talentos para un fin común, que es la alimentación de la familia. En la plaza nunca fue otra de estas estantes. ¿Seren bonitas? Sí, parecen un ramo de flores. ¿Dónde las pongo acá? ¿Qué estamos haciendo para nuevas generaciones? Estamos talando los árboles, estamos contaminando los ríos, no estamos haciendo nada, nomás somos la generación que está destruyendo. Somos la generación que se ha tomado el atrevimiento de matar el zapoteco. Si nosotros lográramos en México conservar ese sistema de milpa tradicional que puede ser sembrado en el patio de una casa, estaríamos haciendo un gran servicio tanto para el planeta como para las comunidades y los conocimientos tradicionales. Para olvidarme de ti, para olvidarme de ti, para olvidarme de ti, y los conocimientos tradicionales. ¡Gracias!